En nuestras espaldas tuvimos a los jubilados, entonces dijimos no, por ellos debemos seguir. Entonces, esto ha sido una lucha de los jubilados, de los jubilados y de toda la docencia sanjuanina que pensamos que UDAP tiene que ser lo que fue y para lo que fue creado, que es la defensa de toda la docencia sanjuanina. ¿Han tenido poco tiempo como para exponer la propuesta? Sí, pero ya veníamos desde un principio, cuando no nos oficializaban, la pelea que tuvimos para ir a Buenos Aires, de ahí la oficialización. La verdad que sí, tuvimos seis días nada más, porque para colmo fue Semana Santa, así que tuvimos días no laborables, pero aún así la docencia sanjuanina creyó en nosotros. Y es lo que esto estaba esperando, o sea, una nueva lista, poder participar para poder ser escuchados. ¿Qué es lo que propone para los jubilados? Primero, el primer objetivo grande ya lo logramos, que era democratizar UDAP, poder participar. El segundo objetivo principal que tenemos nosotros es que todos los autoconvocados vengan, se afilien y tengan sus representantes para que después en el plenario puedan tener voz y voto. La parte asistencial, el coseguro, farmacia, la salud, la salud es muy importante. Y después jubilados, jubilados, el 82% móvil. Está bien, nosotros acá la caja es del ANSES, pero nosotros a través de UDAP, en CETERA, tenemos voz y voto. Entonces lo vamos a hacer escuchar. Nuestras puertas están abiertas, están abiertas a los autoconvocados de primer momento, o sea, que ellos nos dijeron que se iban a afiliar. Y también está convocado a todos los de la lista celeste, porque en un primer momento nosotros, muchos de los que estamos acá, fuimos de la celeste. Que no fuimos porque no coincidíamos con la conducción. Pero bueno, todos somos docentes y queremos, todas esas personas que buscan el mismo objetivo, que es la defensa de la docencia sanjuanina, bienvenido sea.